Efectivamente, van 17 años. Fíjate, ahí están los boquerones. Tienes una técnica, Cristina, olé. 17 años llevamos, Modesto. Este año está todo adaptado al COVID. Evidentemente no hay reuniones, las rutas son de una manera distinta. Pero el boquerón es el protagonista. Cristina, poco se habla de lo que es estar en una cocina. Mantenéis la hostelería. Olé por esa técnica. ¿Qué le pedimos a unos boquerones? Tú que eres especialista. Pues nada, que sean frescos y el saber harinarlo, si le echas un poquito de sal, hay que saber harinarlo bien y nada, y el aceite, vamos, limpito, limpito. Para que salga el boquerón en condiciones y no... Eso están subiendo, vienen ya para arriba, ¿no? Ya van subiendo, es decir, que le quedan ahí menos. Una vez que suba, está hecho. Este es el truco de Cristina, que algunos ha frito. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Cristina. Cristina, nos quedamos con ese golpe de muñeca que es una maravilla. Y os vamos a enseñar porque hoy tenemos tela. Aquí no es un concurso, aquí se pretende de dar a conocer el boquerón vitoriano que, evidentemente, es el platostella. Y hemos diseñado, Lola, yo antes te preguntaba cómo has diseñado la tapa que nos vas a emplatar. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Primero, el cómo, porque todos son productos de la huerta, todo es de proximidad. Cuéntanos. Esto es una miloja de boquerones al vinagre, que lleva el hojaldre, la berenjena, que es de la huerta, tomate y... ¿No se llama Antonio esto? Que no me he olvidado el nombre. Lo digo, lo digo. Que el compañero te va a explicar mejor. Antonio, tú eres aquí el que tiene el timón. Échanos un cable porque le estamos pidiendo que nos lo emplate de una manera profesional, que nos lo cuente. Ayúdanos. Bueno, Lola, una profesional. Buenas tardes, Andalucía. Buenas tardes. Pues como decía Lola, hojaldre, boquerón en vinagre, tomate y berenjena. Y le damos ese toque dulce porque ahora lo vamos a acompañar, como previamente está preparando Lola. Le va a poner una mayonesa de wasabi. Entonces ese toque picante que tiene el wasabi se va a contrarrestar con el dulce del higo, en este caso. Un poquito de guacame. Esto es una mezcla de cultura. El Mediterráneo siempre ha estado abierto a muchísimas... Ha adoptado muchísimas... El puerto de entrada en Europa de todas las materias primas en los últimos 7.000 años. Ya tendrán que buscar más restos. Y bueno, en esta 17 edición de la ruta del boquerón, también coincidiendo con el 30 aniversario de la apertura de Marina Playa, pues queremos hacer esta tapa estrella. La verdad que hay que decir que hasta la miloja la hacéis aquí. Sí, sí, por supuesto. Vámonos, si te parece, que veamos en el Marina Playa. El Marina Playa, el que ha venido por Torre de Benagalbón, por la zona de Rincón, lo conoce sí o sí. Y quiero que veáis muchas más cosas. Quiero que sigamos, que sigas contándonos esto que decías. Si lleváis 30 años, el año pasado, acompañadnos. Acompáñadnos porque ahora viene lo bueno. A ver si nos va a gustar. A ver si nos va a gustar. Aquí tenemos esta maravilla que siempre forma parte de nuestro día a día. Nuestro compañero Enrique Galindo siempre la prepara con todo el cariño y, por supuesto, llena de productos buenos y garantizando siempre el frescor de todo eso. Productos de las lonjas andaluzas, en proximidad a todo esto, pues la caleta, la caleta. El puerto de la caleta, efectivamente. Vamos por aquí porque es que no quiero que nadie se pierda lo que tenemos preparado. Hoy yo creo que vamos a acercar algún que otro debate familiar. Veniros, veniros porque esto no es todo. Por cierto, quiero hacer referencia al sexto concurso de espetos de la Costa del Sol, segundo premio, no es poco. Sí, la verdad es que todo lo que hacemos, intentamos siempre hacerlo desde el cariño profesional y, bueno, dando, por supuesto, lo que estaba diciendo antes. La calidad del producto es muy, muy importantísima. Antonio, yo quiero hablar hoy de una cosa que es el aceite de oliva, que hemos hablado mucho, pero, pero, amigo, en la costa se suele freír más con aceite de girasol, depende más o menos de la provincia. Y yo quiero presentaros hoy a alguien, me voy a cruzar un poquito, porque hemos estado hablando antes, cuéntanos los beneficios estudiados científicamente de freír con aceite de oliva virgen. Es decir, mamá, tenía razón, es mucho mejor. Perdona, pero, vale, pues en este caso tenemos que hacer un caso a las personas mayores, ¿no? El primer libro de la historia de gastronomía de Apice ya hablaba de las frituras con aceite de oliva. Estamos hablando hace más de dos mil años. Y, evidentemente, una cosa es elaborar frituras desde un punto de vista comercial y otra cosa es elaborar frituras en casa, ¿no? Siempre, desde el punto de vista nutricional, evidentemente, la sangre del Mediterráneo, que es el virgen extra, es el mejor aceite para la fritura. Porque está demostrado científicamente, incluso en comparativa con girasol alto oleico, se ahorra hasta un 25% en economía. Es más sabroso y, por supuesto, es más saludable. ¿Por qué? Porque el virgen extra tiene más antioxidante, más ácido oleico, que es uno de los principales baluartes a la hora de dar salud a la ciudadanía. Entonces, hay un refrán muy bonito que dice, echando aceite la sartén cualquiera fríe bien, pero, por favor, que sea de la sangre del Mediterráneo, que sea siempre de aceitunas, de oliva, virgen extra, a ser posible. Yo creo que con esto solo nos queda bautizar esos boquerones en vinagre con un poquito de aceite de oliva. Antonio, tú que tienes un pulso extraordinario. Estamos utilizando un aceite maravilloso, un aceite de la provincia de Málaga, un aceite virgen extra de la variedad hojiblanca. Y con él nos quedamos. Muchas gracias por explicarnos.